¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que promocionó la tercera saga de Dragon Ball Super centrada en el torneo universal que enfrentó al Universo 7 contra el Universo 6 El Universo 6 estaba caracterizado por los personajes que veis en la portada de este tomo Por Hit al asesino legendario, Kaba, Botamo, tenemos también a Magueta, a Frost Y en la parte trasera nos encontramos, ahí estáis viendo la contraportada, a los luchadores del Universo 7 A Goku, a Vegeta, a Monaka Bueno, en el lombo también tenemos ahí a Vegeta en Super Saiyan Blue Y nada, vamos a proceder ya a lo que nos interesa, a abrir el tomo manga, a ver lo que nos encontramos en su interior Aparte de otra solapilla donde nos encontramos con una caricatura de Toyotaro y su característico mensaje Nos encontramos ahí pues con esa primera imagen promocional Con los luchadores en formato chivea, al igual que los Hakai Shin Y bueno, pues una pequeña guía de los perfiles iniciales Así como esa pequeña portadilla donde nos encontramos con el índice de los episodios Bueno, ahí estáis viendo que he señalado un poquito las partes más interesantes Fijaos ese Frost que tenemos ahí con esa pose tan característica Y es que se parece mucho a una pose que realizó aquí a Toriyama para Freezer, ¿no? En el manga original si os acordáis Seguramente que en vuestra cabeza os ha venido esa imagen, ¿verdad? De Freezer Ahí estáis viendo pues los típicos gas de Toyotaro Y fijaos en otra imagen, fijaos este puñetazo que la asesta Vegetta a Frost Fijaos que imagen, ¿no? Tan memorable y es que se parece mucho a un dibujo que realizó también Akira Toriyama con respecto a Goku Fijaos, he cogido el tomo este de Planeta Comic Donde raíz la asesta un golpazo tremendo en el estómago a Goku Y es que la imagen es calcadísima Fijaos que Toyotaro bebe mucho de Akira Toriyama y este es un claro ejemplo Ahí tenemos a la izquierda la figura de Frost Y a la derecha la ilustración de Toriyama de Goku, ¿no? Fijaos que la pose es exactamente clavada, igual que la expresión Y bueno, esto es una constante más o menos general en el manga de Toyotaro Y es que se basa bastante en escenas épicas del manga de Akira Toriyama Pero bueno, fijaos también esa escena que es chula de Vegetta Y no tiene reparos tampoco en enseñar la sangre, ¿no? En el manga de Toyotaro Y estáis viendo algo que aparece diferente en el anime Y es que en el anime Goku nunca se transforma en Super Saiyan God frente a Hit Pero bueno, ya hemos visto que esto es una constante en el manga de Dragon Ball Super, ¿no? Hay muchas escenas muy diferentes con respecto al anime Bueno, aquí tenéis un pequeño gag Estamos viendo a Goku dándole la mano, la mano supuestamente a Río Galáctico Y es que en realidad no es la mano ni un tentáculo sino el pene del Río Galáctico, ¿vale? Eso es una escena muy cómica en el anime Y también la ha rescatado Toyotaro pues en esa tira cómica, ¿no? En ese pequeño gag Fijaos, aquí ya nos adentramos en la cuarta saga de Dragon Ball Super Fijaos que este tomo abarca, en primer lugar, el desenlace de la tercera saga de la serie Así como el inicio de la cuarta saga ya de Goku Black y de Zamasu Fijaos que pedazo de ilustraciones más chulas de Goku Black Y bueno, ahí también habéis visto al principio pues un pequeño... Una pequeña referencia a los Android 17 y 18 Ahí tenemos a Karin jugando al Twister Un pequeño enfrentamiento entre Trunks en Super Saiyan 2 y Goku en Super Saiyan 3 Muy chulo que también vimos en el anime Y fijaos también esta tira tan característica y que aclara lo que sería la edad y la juventud de Mai En el futuro alternativo de Trunks Ahí estáis viendo que Pilaf le pidió el deseo en el futuro de Trunks De convertirse en una persona mucho más joven al igual que sus camaradas Y ahí por lo menos se nos justifica porque Mai es tan joven en el futuro alternativo O sea que un acierto de Toyotaro incluir esa pequeña tira aclaratoria en su manga Y aquí estáis viendo por último pues una pequeña entrevista que se le realizó a Toyotaro en la Comic Con Que ya traducimos en el pasado Donde nos encontramos pues con algunas correcciones de Akira Toriyama Ahí estáis viendo las correcciones que le hizo Toriyama Y los consejos que le profesó a su discípulo Y también vemos alguna imagen que veremos en el futuro Como por ejemplo ahí Trunks empuñando la espada La Z-Sword con el atuendo de los Kaioshin Y bueno seguimos que nos queda mucho programa Continuamos ahora con una parte pues que tenía muchas ganas ya de mostraros Y son pues las publicaciones más destacadas de Dragon Ball en Japón Y es que como muchos sabréis en Japón se lanza la V-Jam que estáis viendo justo en pantalla Veis que portada más chula con Goku como patrullero de tiempo Y básicamente pues esta revista aborda lo que serían pues series manga anime Que tienen su representación respectiva en los videojuegos ¿no? Y estáis viendo que aparte de la propia revista que la podéis encontrar en el mercado nippon Por unos 550 yenes lo que sería unos 4,50€ al cambio Pues aparte de muchísima información cargada de novedades y de exclusivas en el país de su naciente Pues nos encontramos muchos regalos ¿no? Habéis visto que he quitado un póster y que os mostraremos posteriormente para todos vosotros Y bueno pues no está exento de extras ¿no? Como podéis apreciar Aparte de información sobre videojuegos pues un montón de extras relacionados con merchandising Ahí estáis viendo pues los tazos, los discros Que se llaman las diferentes figuritas de Dragon Ball Fury Si os ahí estáis viendo a Karoli Y bueno el radar dragón que también anunciamos en Hobby Consolas hace ya algunas semanas Aquí cuando se promocionaba pues los capítulos de relleno de Dragon Ball Super Goku frente a Hit Y esto que es muy interesante Que es el manga nada más y nada menos que Dragon Ball Super publicado por Toyotaro Y es que es en esta revista en la VJAMP Donde encontramos el manga original del discípulo de Akira Toriyama Esto no es nada nuevo ¿no? El manga original de Akira Toriyama pues se publicaba en la Shonen Jump Y cuando ya llevaban una serie de capítulos publicados en la revista Pues lo recopilaban en un formato tomo ¿no? Y esto sigue sucediendo hoy en día Pero en este caso con la VJAMP que estáis viendo ¿no? Entonces en esta revista pues se publica el manga de Dragon Ball Super Y estáis viendo que aborda la saga de Goku Black Y se convierte pues en ese tomo que veis a la derecha ¿no? Bueno entonces como veis las páginas son tremendamente grandes Así que se disfruta del manga pues como nunca ¿no? Y ahí estáis viendo ya pues más publicidad con respecto a Dragon Ball Xenoverse 2 Ahí se está produciendo también el videojuego Dragon Ball Z Zenkae Battle Royale Que es uno de los juegos de recreativa pues más importante de Dragon Ball Alley en Japón Un videojuego arcade Ahí también tenemos el Dokkan Battle Que es un éxito en todo el mundo ¿vale? Es aplicación para Android de Bandai Namco Ahí tenemos a Goku Black ¿no? Super Saiyan Ross A los diferentes personajes que encontramos en Japón Y Dragon Ball Fusions ¿no? Que desde el pasado 17 de febrero lo encontramos ya en España Y que bueno que está arrasando ¿no? También tenéis gracias a Daniel Quesada ¿vale? Tenéis el análisis en hobby consolas para todos vosotros Y ahí estáis viendo también la promoción a página doble De los dos primeros tomos de Dragon Ball Super Más información de Dragon Ball Xenoverse 2 Con las diferentes incorporaciones al plantel de luchadores Ahí tenemos a Goku, el Super Saiyan Blue ¿no? Con el Kaioken Ahí tenemos también a los luchadores del universo 6 A Kaba, a Heat Y también tenemos por ahí a Frost Y aquí pues una de las incorporaciones también Al juego Dragon Ball Z es Trimbootodden Ya que salió con One Piece, con la franquicia de One Piece Y lanzaron pues un pequeño crossover limitado allí en Japón ¿no? Entonces ahí estáis viendo también pues diferentes cartas de Yu-Gi-Oh Ahí he visto que también pues podemos encontrar cartas exclusivas En medio de las páginas Y fijaos que ilustración también única para la revista ¿vale? De las diferentes sagas de Dragon Ball Super como con Super Saiyan Blue Zamasu, Okulak Bueno, una pasada Y ahí estáis viendo pues más información de la serie Dragon Ball Super Que ya sabéis que está arrasando Tanto en Japón como en el resto del mundo ¿no? De hecho en España pues se está convirtiendo pues en un En una audiencia muy buena para hoy Ya que no lo bajan del top 5 de lo más visto del canal Todos los días ¿no? De lunes a jueves a las 10 y 20 Y bueno, ahí estáis viendo pues más información adicional de Dragon Ball Que como veis está muy presente en este número de la V-Jump ¡Seguimos! Si acabáis de disfrutar de la V-Jump No os podéis perder otra de las grandes publicaciones En este caso no es mensual como la anterior Sino que esta revista la publican cada dos meses en Japón Y se trata nada más y nada menos que de la Seikyo Jam En este caso el corte de esta revista pues está destinado básicamente a... A los niños ¿no? Japoneses Y no en vano encontramos un montón de regalos en sus páginas Y a modo de extras ¿no? Ahí estáis viendo que en esta ocasión Lo que se regalaba era un tomo especial de Battle of Gods En el cual nos encontramos justo ese arco realizado por Toyotaro Y fijaos que en otro número de la revista Seikyo Jam También nos encontramos otro tomo recopilatorio En este caso del manga The Epis of the Bardock Que realizó Nao Oishi Otra de las grandes discípulos en este caso de Akira Toriyama ¿no? Y bueno, vamos a abrir un poquito esta revista para que veáis como es Y lo que nos encontramos también es otro regalito Ahí estáis viendo menudo pack que vamos a ver ahora después Junto al otro regalo de la V-Jump Y bueno, destacar que esta revista en este caso pues cuesta también unos 500 yenes ¿vale? O unos 4 euros al cambio Y vais a ver que nos encontramos pues muchos regalos que habéis visto ya de entrada Y un montón de imágenes exclusivas Fijaos que pasada Hay mucha temática de Dragon Ball Heroes Que ya sabéis que ese juego de cast recreativo que arrasa en Japón desde hace muchos años ya Y bueno, ahí estáis viendo pues a Vegetto en Super Saiyan Blue una pasada También tenemos ahí la fusión entre Trunks y Vegetta Que es esa que tenéis ahí aunque no lo creáis También tenemos esa fusión de Zamasu con el propio Gublak Con su otro yo Y ahí estáis viendo pues más referencias a Dragon Ball Heroes Con una serie de cartas ¿no? Dragon Ball Heroes Y ahí también nos encontramos con más información de Dragon Ball Shinoverse 2 Que está muy presente en el número anterior también de la V-Jump Y más cartitas de Dragon Ball Heroes Como veis una franquicia que está... Una marca Dragon Ball Heroes que está por todos los altos en Japón Y que tiene muchísima vida ¿no? Aquí por desgracia no hemos visto nada de dicha marca Y dudo que lo veamos algún día Así que bueno, hay que tirar de importación Fijaos ese Broly en Super Saiyan 4 Donde también se promocionan las cartas y C-Cardas Y ahí también tenemos diferentes figuras de Dragon Ball Fusions Ese juego también pues que ya arrasa ¿no? En nuestro país Ahí tenemos otra figura de Fusions muy chula Y las diferentes fusiones que encontramos en el juego También se nos promocionan pues las diferentes sagas de Dragon Ball Super En este caso las últimas sagas de relleno que vimos en el anime Y también pues como no el manga de Toyotaro Que también está funcionando muy bien en el país del sol naciente Ahí tenemos más imágenes de Dragon Ball Y bueno, vais a ver que también tenemos ciertas tiras cómicas Igual que ocurría en lo que veían con el manga de Toyotaro Aquí también vas a encontrar diferentes tiras manga Como por ejemplo esta que veis aquí Del manga de Super Dragon Ball Heroes Sí, sí, también tiene manga Dibujado también por otro autor de la franquicia Aunque el estilo no está muy polido Todo hay que decirlo Pero bueno, ahí está Pues también para los más pequeños de la casa Que se hagan con este cómic Pues no tiene desperdicio Y fijaos algo muy interesante Y es que desde hace ya muchos meses Se está editando el anime cómic de Dragon Ball GT En la Seikyu Jam Pero no toda la saga Sino la última La de los dragones oscuros Y ahí estáis viendo pues Básicamente pues el clímax De bicho arco argumental Donde vemos ya pues la transformación de Vegetta En Super Saiyan de nivel 4 Aparte de estas dos tiras cómicas También tenemos el manga de Dragon Ball Fusions Tampoco se escapa la última apuesta de Bandai Namco De esta revista Y bueno, pues como veis La marca de Dragon Ball está por todo lo alto En Japón También tenemos Dragon Ball SD Por Nao Hoishi Que como he comentado anteriormente Pues también se encargó del manga Del episodio de Bardock Y bueno, pues como veis Es un tocho impresionante de revista Por tan solo unos 4 euros Fijaos la cantidad de material Que trae también otras series japonesas Y bueno, como veis Pues mucho Dragon Ball Que se agradece para todos los fans De la franquicia Y bueno, ahora vamos a ver Un poquito el material extra Vamos ahora con otra cosa Que estaba esperando Y es el análisis del material extra Que podemos encontrar En estas revistillas de Dragon Ball En Japón Y es que uno de los grandes atractivos De estos ejemplares Pues es el material extra No nos vamos a engañar Y fijaos que guay Lo que te venía por ejemplo Con este número de la V Jump Un pequeño panfleto propagandístico De las diferentes tarjetas De Super Dragon Ball Heroes Así como tarjetas exclusivas Que solo se podían conseguir Con esta revista Ahí tenemos a Goku y a Vegeta En Super Saiyan Blue A Trunks También tenemos a Zamasu A Goku Black Tenemos también por aquí A Zeno-sama Y también a Bit Y a Node Que son los grandes héroes De Dragon Ball Heroes Y ya para terminar Este Dragon Ball Super Collection Tan especial Nos vamos al material extra De en este caso La revista Seikyu Jump Fijaos que pasada de póster Nos regaló Toyotaro Con este ejemplar de la revista Centrado, focalizado En la cuarta saga De Dragon Ball Super Y fijaos también En esos letreros de la ciudad Con obras de Akira Tori Que ya matan legendarias Como Kowa Ahí estáis viendo Pues también El Team Rabbit O el Hotel de Satán En referencia A otras épocas De Dragon Ball Y fijaos también Estas pegatinillas Tan chulas Que nos venían Con esta revista Basadas también En viñetas Del manga original Y también Cartas de Dragon Ball Heroes Como veis Una verdadera pasada De ejemplares Ahí estáis viendo Diferentes personajes Y bueno Un par de cartas Que no se corresponden Con Dragon Ball Pero que también venían Con la revista Como veis Estas revistas Niponas Son una verdadera pasada Están llenas De material De Dragon Ball Sale la V-YAM Cada mes Y la Seikyu-YAM Que estáis viendo En pantalla Cada dos meses Y bueno La verdad Que no tiene desperdicio Así que si os podéis Hacer con ellas De importación Seguramente Que lo que encontréis Dentro de sus páginas Y fuera de ellas Nos dejará indiferentes Muchas gracias A todos Por leernos Por seguirnos En Hobby Consolas En Hobby Consolas